Día 87. Me ha sorprendido en YouTube que me he estado topando con más personas que están haciendo estos videos diarios y videos cada vez menos editados, más crudos y más humanos, me da la sensación, más parecido a una conversación con una persona o escuchar un audio de WhatsApp de una persona, un mensaje y que se empiezan a armar una especie de conversaciones. Por ejemplo, hoy día, Jay Alto, que es alguien que también está haciendo estos videos, hablaba de la diferencia entre buscar atención en internet haciendo las cosas versus buscar generar confianza. Y eso me hace también acordar de algo que dice un tipo que es muy interesante, se llama Dagobert, no me acuerdo el apellido, un francés, tiene un curso sobre Twitter. Y él habla sobre Twitter y dice que Twitter es muy parecido a llegar a una fiesta. Y uno, si llega a una fiesta, no se pone como a hablar solamente y esperar que la gente lo escuche y casi que le aplauda, sino que uno se empieza a meter en las conversaciones de los otros. Empieza a escuchar y de repente interviene y ahí se empiezan a hacer dinámicas de interacción. Y así se empieza a construir confianza también y relaciones. Y con internet me da una sensación muy parecida. Bueno, ahora estoy yo hablando como si fuera una fiesta y yo estuviera solamente hablando y de repente alguien puede tener alguna interacción, se le gatilla una idea y se empiezan a armar ciertas conversaciones. Pero igual hay cierto contexto, por ejemplo, en paralelo yo sé que está Puria, que es otra persona de Small Vets que está haciendo esto mismo, igual lo voy a linkear. Está Jay Alto y hay otras personas y siento que de alguna forma igual estoy conversando con ellos, con ustedes, con quien esté escuchando esto y algo le gatilla, le hace sentido o no le hace sentido. Y me gusta eso de que no es solamente como está estos extremos entre entretener o educar, sino que está esto de construir relaciones, de contar algo que pueden hacer, que puede ser un invento, que puede ser una historia, pero que se van generando relaciones y lazos y vínculos con otras cosas. O sea, es muy de la esencia de internet, de conectar, básicamente. Eso, me ha sorprendido que esté más visible y más tangible y me da una sensación como del antiguo internet que me gusta mucho. Incluso de los primeros videos de YouTube y de este referente que conté la otra vez de Geriatric1927. Como esos videos así de videoblog, diarios, honestos, y que son nomás, y que la gente los tiraba al internet y a veces enganchaban con otras y... No sé, me gusta, me gusta ese internet más parecido a una conversación. Eso, hasta mañana.